El trabajo realizado por el Club Deportivo San Roque dejó constancia del buen hacer del equipo rojo entrenado por Mariano Marcos, ante un conjunto de categoría superior. El amistoso sentó bien y dejó constancia de un conjunto rojillo que puede llegar bastante lejos durante la próxima temporada, a punto de iniciarse. Los visitantes no pudieron con el San Roque, que comenzó con el único tanto tempranero y por la escuadra Obra de Marín, que tras el descanso vio su recompensa gracias a Antonio Sánchez. Con todo, el Algeciras marcó dos goles en la primera parte que fueron anulados. No obstante, se topó con un San Roque que no dio tregua y el trabajo defensivo del conjunto lugar, lo que permitió que el resultado se quedase en empate hasta el final del encuentro.